Enrolar tu bendición sobre esta obra, queremos unir nuestra alegría a la acción de gracias por tus bendiciones y por todos tus beneficios. Te bendecimos Señor porque nos has reunido en el hogar de tu iglesia como miembro de un mismo cuerpo cuya cabeza es Cristo. Todos dicen, bendito seas por siempre Señor. Bendito seas por siempre Señor. Te bendecimos Señor porque aunque podamos ofrecer públicamente esta obra ya terminada.